La guerra es un cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de 100 invadidos Y lloran La noche que en Chicago se murió Es por lo que no llaman a Dios Es por lo que quedan tan atroz Gloria y paz Es invadido y lloran La noche que en Chicago se murió Es por lo que no llaman a Dios Es por lo que quedan tan atroz Yo la vi Después nada sonó Solo el reloj se escuchó ¡Sabe duro, boca a todos! Aunque la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas se con la noche en la que murió Chicago se murió Es por lo que no llaman a Dios Es por lo que quedan tan atroz Gloria y paz La noche en la que murió Chicago se murió Es por lo que no llaman a Dios Es el canto del mundo vio Yo la vi